¿Quién es el Padre Camilo Cardoso, sacerdote exorcista católico? Alabará, charabará, alabanza, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Si estás, mi querido hermano, mi querida hermana, atravesando situación de ansiedad, de carga, inclusive si estás sintiendo opresión, tienes pesadillas, te atacan los demonios en las pesadillas, ves sombras en la casa, malos olores, plagas, las cosas se mueven, cambian de lugar, tiene desesperación, angustia, no encuentras propósito, hay mucha pelea en la casa y trabajas y trabajas y lo que hay es ruida y no avanzas, es muy posible que te estén haciendo brujería, hechicería. Contáctanos porque te podemos ayudar, así que vamos a orar con fe, porque Dios tiene poder. En el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, expulsamos toda negatividad, toda brujería, hechicería, todo ataque de los demonios por la sangre de Jesús. Quiero que enciendas una vela blanca durante toda la oración y vas a hacer esta oración durante 21 días. En el nombre de Jesús, si algún día fallas, debes volver a comenzar, porque esto garantiza que hay liberación y que hay exorcismo. Puede que también durante la oración sientas mucho calor, mucho calor, es porque Jesús está sanando. Ok, alabarararabaracharabaralabanzas, expulsamos toda negatividad, toda opresión, toda vejación por la sangre de Jesús y declaramos bendición en este momento por la sangre de Jesucristo. Gracias Jesús porque estás sanando. Quiero que te persignes tres veces, uno, dos y tres, uno, dos y tres, por la sangre de Jesús. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, hace nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímalo Dios, pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial. Con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Gracias Jesús, gracias Jesús, hecho está, hecho está. Pertínate tres veces con la mano derecha, uno, dos y tres, en el nombre de Jesús, hecho está, hecho está. Por la sangre de Jesús, los espíritus malignos se van y salen en el nombre de Jesús. Oración por los antepasados, Padre Dios, en nombre de Jesús te pido por los méritos y virtudes de tus santas llagas sean lavados por la sangre de Jesús todos los afectos, efectos, causas, consecuencias, atributos de las faltas de mis antepasados que no fueron reparadas, que todavía pesan sobre mí en forma de debilidades o tendencias hacia estos mismos errores y pecados. Te pido perdón en nombre de nuestro Señor por haberse emburlado, renegado de los sacramentos de la iglesia, siendo bautizados o por insultos o negaciones hechos a tu Santa Trinidad. Te pido perdón por la infidelidad, desconfianza hacia ti. Pido perdón en el nombre del Señor por los daños de mis antepasados que causaron contra mi familia, matrimonio, a la sociedad y a la creación. En el nombre de Jesús te ruego que tu amor repare las injusticias que cometieron contra las personas, instituciones, pueblos, naciones, sus descendientes, todas las situaciones y pecados de mis antepasados que ahora me afectan por la intercesión de la Inmaculada Concepción María Santísima, nos conceda la sanación a partir del instante de nuestra concepción, la de mis antepasados y la de mi descendencia hasta la quinta generación. En el Espíritu Santo me inspire todos los días de mi vida a hacer obras de caridad y servicio. Sana Señor mi corazón, límpiame de todas las heridas, de todas las cadenas que mis antepasados comunicaron a mi vida en línea vertical, en línea descendente, ascendente, que han sido comunicadas todas esas maldiciones por mi cordón umbilical. Cuando me fui concebido, cuando fui creciendo, traje ataduras. Líbrame Señor de las ataduras y cadenas de mis antepasados, abuelos, bisabuelos, de mis padres que comunicaron a mi existencia por medio de la genética, por medio de la sangre, por medio del código, del ADN. Ahora mismo en el nombre del Señor me libero de todas estas cadenas de los antepasados para que me libres por el poder de la sangre de Jesús. Tu misericordia alcance mi vida, tu misericordia me auxilie, tu misericordia esté en mi existencia. Líbrame ahora mismo Señor de estas cadenas perversas que tanto me daño me han hecho, de estas sentencias, de estas realidades, sus pecados, sus vicios, sus taras, lo que he traído inconscientemente sin saberlo, ahora mismo en el nombre del Señor. Líbrame de todas las cadenas intergeneracionales, de todas las situaciones que tanto daño me han hecho en mi existencia, que han destruido mi vida, que sin saberlo hoy perturban mi vida, mi trabajo, mi matrimonio. En el nombre del Señor me libero de esas cadenas de mis antepasados. Perdónalo Señor, perdona sus pecados, perdona todo su mal, perdona toda su existencia en el nombre poderoso del Señor. Santo eres Señor, limpia los pecados de mis antepasados por la sangre de Jesús. Alabara, yarabara, alabanza en el nombre de Jesucristo. Expulsamos toda negatividad, todo espíritu, todo demonio. Quiero que te persigues tres veces, uno, dos y tres, porque la sangre de Jesús tiene poder. Si estás viviendo una vida mediocre, una vida llena de vicio, llena de fiestas, deja la mediocridad, todo eso es del diablo. Si estás todo el día viendo la televisión, todo el día por ahí haciendo pereza, deja eso. Eso es del diablo, mi querido hermano. Yo veo que una persona se quiere levantar. Yo declaro que tú te levantas, que te pones a trabajar, que estás listo para viajar por el mundo, que estás listo para conocer nuevos lugares, que estás listo para vivir nuevas experiencias por la sangre de Jesús, que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere llenar de amor, que Dios te llena de bondad por la sangre de Jesús. Yo lo declaro ahora. Alabara, alabara, yarabara, alabanza. Gracias a Jesús por todo lo que estás haciendo, por todo en este momento. Toda esa sensación que tienes de hechicería, de negatividad, sale mediante aire, fluidos, todas las sombras que estás viendo en la casa, toda esa ruina, esa enfermedad, apostis. Ahora, ya, sal, 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 destruye de barato todos los altares con la sangre de Jesús. Quiero que te persines tres veces, uno, dos y tres, uno, dos y tres. Nos persinamos por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, porque todo se mueve para tu mayor y más alto bien. Gracias a Jesús, gracias a Jesús, gracias a Jesús porque estás sanando. En el nombre de Dios, Padre, oración de sello personal. En el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, tu consciente y consciente subconsciente, tu razón, tu corazón, tus sentimientos, tus emociones, todo su ser físico, tu ser biológico, tu ser psicológico, tu ser material, tu ser espiritual. Todo lo que eres, todo lo que puedes, todo lo que sabes, todo lo que amas, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie pueda hacerte ningún daño. Sello tu pasado, tu presente, tu futuro, sello tus planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes, enfermedades. Sello y protejo todo tu ser, tu familia, tu salvo genealógico, tus posesiones en el nombre de Jesús. Todo queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño en el nombre de Jesús. Me escondo en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Gracias, hecho está, hecho está. Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora me respondes que sí, en voz alta, porque voy a integrar estas afirmaciones de fe en tu ADN, en tus moléculas, en tu cuerpo. ¿Qué sabes lo que significa y lo que es que Dios te llena de amor y de bondad? Sí. ¿Que eres una persona poderosa, talentosa? Sí. ¿Que la brujería no te puede hacer daño? ¿Que todas las brujerías que has tenido hechicería se van a la luz de Dios ahora? Sí. ¿Que miras el futuro con esperanza, que te levantas de esa cama, de esa ansiedad, de esa depresión, de esa desesperación, y empiezas a creerle al Señor, a ir a la vida, a los sacramentos, a vivir la vida, a los sacramentos, la espiritualidad, la fe? Sí. Creador del universo, yo pido, yo solicito, yo ordeno que cada afirmación de fe se integre en tu ADN para tu mayor y más alto bien. Gracias. Hecho está, hecho está, ahora hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por las llagas de Jesús, amén. Hecho está, en el nombre de Jesús. La fe activa el poder de Dios. Un mega chalón para ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que nos escuches. En plataformas digitales, soy el padre Camilo Cardoso. Y recuerda que Dios te quiere llevar al siguiente nivel de tu destino. Que Dios no es amigo de la mediocridad, ni de la pereza, ni de la pobreza. Él te quiere próspero, viajando, feliz, saludable, en tu vida, en armonía, en el nombre de Jesús. Si estás atravesando una situación muy difícil, contáctanos porque te podemos ayudar con la terapia de la sangre de Jesús. Si también estás atravesando una situación de brujería, hechicería, ataques, pesadillas, o tu negocio, tu casa, contáctanos porque te podemos ayudar con los sacerdotes exorcistas que nos ayudan en diferentes países del mundo para que tú puedas avanzar en tu vida al siguiente nivel de tu destino. Estamos también distribuyendo en todo el mundo lo que es la corona de Cristo en madera tallada. Madera de olivo tallada a mano en la ciudad de Jerusalén, Tierra Santa. Con el mismo madera de olivo donde estuvo Cristo. Entonces, eso se distribuye en todo el mundo para sanación y para liberación. Si tú tienes un ministerio, contáctanos porque te la podemos enviar a cualquier parte del mundo. También distribuimos la espada de San Miguel en madera tallada a mano para oración de exorcismo y liberación. Si te dedicas a la sanación, liberación o la terapia, te puede ayudar muchísimo en el nombre de Jesús o ponerla en tu negocio. También distribuimos el medallón de San Benito italiano, muy poderoso contra brujería, hechicería, pobreza. La medalla, también la cruz de San Benito en madera de olivo en el nombre de Jesús. Todo esto te va a ayudar para que tú puedas avanzar al siguiente nivel de tu destino. Y por último, también estamos distribuyendo en todo el mundo a nivel de ministerio el manto de la Santísima Virgen de Guadalupe, que es muy grande tallado a mano por las hermanas de Ciudad de México, las monjitas. Así que todo esto te puede servir para que tú avances al siguiente nivel de tu destino. En el nombre de Jesús, te quiero muchísimo. Un abrazo de luz para ti. ¡Chaló! Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.gmail.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, Si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida. En el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús, gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén.